¿Qué es la noche de las velitas? ¿Qué es la noche de las velitas? Y la hizo libre de pecado desde el primer momento hasta el final de su existencia. ¿Qué es la noche de las velitas? No falten por nada del mundo a la Santa Misa porque es uno de los pocos días de fiesta en que el precepto es obligatorio, en el que el precepto dominical rige. Ustedes ya los conocen cuáles son los tres que quedaron, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Esos días hay que ir a misa, no importa qué día de la semana caigan o si caen en sábado o en lunes, aunque nos toque dos veces porque lo hacemos por amor. Pero el problema es la grandeza de la fiesta que se celebra el 8 de diciembre. Es tan enorme que desde cuando fue proclamado como dogma la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, desde ese momento el pueblo cristiano enciende velitas la noche anterior, de tal manera que la noche de las velitas no se llama así, se llama la vigilia de la Inmaculada Concepción o las vísperas de la Inmaculada Concepción. Y el sentido de las velitas por supuesto no es hacer grandes ornamentaciones de nuestras casas, ni adornar los andenes, ni siquiera hacer arte callejero. El sentido de las velitas es que acompañen nuestra oración, que acompañen los buenos sentimientos que nos suscita la Santísima Virgen María, que eso es lo que desde el origen contiene esta fiesta. Nos alegramos porque ella, preservada del pecado original, fue elegida para ser la madre de Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor, y recibió de nuestro Señor Jesucristo, en el camino de su Pascua, al momento de morir, y en el camino de su resurrección, el encargo de ser madre universal, no solo de ser su propia madre, sino de ser también la madre de la Iglesia. En fin, nos alegramos de todo lo que Dios hizo en ella, y tratamos entonces de celebrarlo, con alegría, con afecto, con oraciones. El ideal sería que cada velita que prendemos, tenga también un Ave María que la acompañe. El ideal sería que nosotros, mientras ponemos las velitas, recemos el Rosario, en honor de la Santísima Virgen María, y por supuesto, además de felicitarla por sus grandes méritos y prerrogativas, además de eso, también le presentemos nuestras necesidades más profundas. ¿Cómo ocurrió ese misterio? La enseñanza de la Iglesia es muy clara, viene desde los orígenes. Si quisiéramos buscarla en la Sagrada Escritura, lo podríamos hacer contemplando a la mujer del Apocalipsis, a la mujer del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, en la que hay una presentación que deja ver que esa mujer representa a la Iglesia, pero representa también a María, y es su condición de ser madre del Hijo, madre del Hijo encarnado. En la presentación, el texto sagrado dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. En la corona de las doce estrellas, el número simbólico llama siempre la atención hacia las doce tribus de Israel. Esa mujer viene del pueblo elegido de Dios, pero también a los doce apóstoles, que recibieron la tarea de ser columnas de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. De tal manera que esa mujer representa a alguien que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con una misión particular, de agrupar, de ser madre de todos aquellos que son creyentes. Los del Antiguo Testamento, agrupados simbólicamente bajo el manto de Jerusalén, que además de ciudad geográficamente ubicable, es también signo del cielo. O la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y que verdaderamente arropa con su amor y con su afecto a todos los bautizados y finalmente a toda la humanidad. Esa mujer pues tiene el misterio que la acompaña, pero es personal, es una mujer. Y de lo que ahora quisiéramos compartir más con ustedes es ese ropaje que ella tiene, vestida del sol. Si ustedes se acuerdan, en el Evangelio de San Lucas, a nuestro Señor Jesucristo se le llama el sol que nace de lo alto. El sol con el que se ilumina el mundo, con el que amanece una nueva esperanza para todas las naciones. Y por lo tanto, si ella está revestida del sol, está vestida de gracia. Su vestido es la gracia. Cuando decimos eso, entonces hablamos de una condición que le es propia a ella, solo a ella. Volviendo otra vez al Evangelio de San Lucas, cuando el ángel del Señor se le presentó, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues en esa palabra, llena de gracia, se dice lo mismo que en el ropaje del sol, que en esa condición suya de tener toda la luz de Cristo por dentro, toda la luz de Cristo resplandeciendo desde ella y por ella. Una palabra eligió San Lucas para decir esto, que con tres palabras tenemos que decir en español, llena de gracia, y esa palabra indica que ella estaba antes, en ese momento estaba llena de gracia y seguiría siempre llena de la gracia. Si uno está lleno de gracia, uno no tiene pecado, ¿cierto? Esa condición de tener la plenitud de la gracia o de estar revestida de Cristo, la tienen los que salen del bautismo renovados, los que se confiesan y renuevan su vida, y ella lo tiene como don particular de manera permanente. Así que cuando la iglesia habla de la Inmaculada Concepción, no hace ninguna lucubración, simplemente contempla a la figura de María en la Sagrada Escritura y saca de su tradición continua, desde los orígenes hasta ahora, lo que los creyentes verdaderos han sentido. Han sentido que ella fue preparada porque Dios podía hacerlo, preparada también en su condición propia personal para ser la madre del Hijo Único de Dios, Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, en su encarnación. Eso es lo que celebramos. Ahora, podemos recordar en la doctrina de la iglesia una cosa preciosísima, y es que el motivo por el cual ella es inmaculada es el mismo motivo por el que nosotros somos librados del pecado. Es decir, ella fue librada de toda mancha de pecado antecedente y consecuente en virtud de su Hijo, porque ella iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, en virtud de Cristo, el Hijo de María, en virtud de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, somos perdonados de nuestros pecados, primero por el bautismo, y luego, cuando por la bendita frecuencia del sacramento de la confesión, volvemos a la fuente de la gracia y nos ponemos al día. Así que María Inmaculada tiene para nosotros mucho que decir. Es toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza. Si queremos ser discípulos de verdad, tenemos que hacer como ella. Y para hacer como ella nosotros, que seguramente seríamos incapaces de tener una tarea incólume hasta el final de nuestra existencia, tenemos el auxilio del sacramento de la confesión. Para que nos pongamos al día, para que renovemos nuestra alma, para que nos revistamos de ese sol radiante que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, en la gracia, en la fuerza del Espíritu Santo. Todo eso tan bello produjo en quienes tuvieron la dicha de ser testigos de la proclamación del dogma tanta alegría que la noche anterior, las vísperas de la proclamación del dogma, salieron a sus calles con velitas encendidas. No es la primera vez en la historia que una proclamación de las verdades sobre la Virgen María hace que los fieles salgan a las calles con Sirios. En esta ocasión se quedó para siempre, ojalá, en las tradiciones católicas y nosotros aquí en nuestro medio tenemos muchísimo gusto de promover, de animar, de cuidar esa tradición porque queremos que nunca se pierda. Ojalá en todas las casas se enciendan las velitas, como dicen algunos, pero sobre todo se enciendan luces, se enciendan Sirios en honor de la Santísima Virgen María y por amor a ella. De tal manera que ojalá ustedes me acompañen en este propósito de no hablar más de la noche de las velitas. Hablemos de la vigilia de la Inmaculada Concepción, hablemos de la fiesta de la Virgen, las fiestas de la Virgen. Recuerdan que las novenas siempre terminan el día anterior a la fiesta, pues es el día en el que concluye la novena de la Inmaculada Concepción. Por eso es un día solemnísimo y por eso en algunas partes hay tanta tradición de luces, en algunas partes de pólvora, en fin, sobre todo las velitas que nosotros queremos tanto. Recen por favor con cada una de ellas y eviten todo lo que sea supersticioso y por lo tanto ridículo. Eviten que sus directores, que sus grupos, que sus promotores de sociedad le pongan nombres extraños o asocien a la Inmaculada Concepción con supuestas tradiciones que no tienen más de 20 años. No se llama la noche del fuego, no es la noche del fuego, no sirve para hacer supersticiones por el amor de Dios. No se dejen modificar la manera de pensar cristiana por una manera de pensar pagana. Y en consecuencia, no sean ustedes de los clientes torpes que van a emborracharse a las fiestas horrendas de los parques públicos, de los parques municipales, en los que ni la música, ni el exceso del licor se parecen a la Inmaculada Concepción. ¿Cómo ha ganado terreno el diablo en algunos lugares? Haciendo que lo que es la fiesta de la liberación del pecado se vuelva una ocasión para pecar, para volverse animales, borrachos, desordenados y para oír una música que no promueve sino bajas pasiones, instintos y una cosa que parece festiva pero que en el fondo no deja sino la sensación de la soledad, la sensación de que el mundo no encuentra ya cómo ser feliz, si volvieran a Cristo, si por María volvieran a Cristo. En la tradición sana católica, todas las casas vamos a encender nuestras velitas y vamos a hacerlo en oración. No importa que estemos solos, a mí me toca, como ustedes lo saben, vivir esta soledad con la mayor dignidad de que soy capaz y prendo mis velitas, aunque sea en el frente de la casa del arquidiócesis. Pero lo hago porque quiero también que el signo resplandezca, es decir, hay unos que dicen, es que en mi casa ya no hay niños, entonces no hago pesebre, eso no es. Es que en mi casa no hay niños y por eso no prendo velitas, pues eso no es, eso parece depresivo. Todos vamos a encender nuestras velitas, aunque sean poquitas, y ojalá con cada velita un Ave María o un cariñito a la madre, un cariñito. Señora, yo te amo mucho, enciendo esta velita por ti, por ti y te pido que me ayudes a parecerme a ti. Con estas enseñanzas les pido que reflexionen sobre la calidad de esta fiesta y no la dejen paganizar por ideologías estúpidas, ni siquiera por fiestas, aunque traigan la mejor orquesta de Colombia y traten de ser muy felices, pero en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.